Yo soy Golgo y tenemos banda nueva para el canal, esta vez es una banda argentina que se llama Ramen, con su canción En lo Profundo. Vamos a ver entonces que nos depara esta banda sin más. Comenzamos. Lindo paraje. Ok, Ramen en lo Profundo. Linda guitarra. Ok, ok. Interesante este tatuaje. Me gusta la botella. Lindo batería también. Es en lo profundo que aprendes, y aunque el menor, no es lo que imaginas de vivir, y por mucho que te cueste salir, hay tanto por hacer afuera. Como un mensaje positivo. Es la primera ni la última vez, que el miedo no te detenga. Me gusta eso. ¡Oh! ¡Sí! 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 si quieres respirar que buen ambiente que linda progresión tiene esta canción ¿qué es eso? ¿dónde es? ¿dónde queda? eso fue entonces Ramen con su canción En lo Profundo esta banda fue recomendada en los comentarios por supuesto hace ya un buen tiempo las canciones se demoran a veces pero llegan es una canción que como dije al final lo que me llamó más la atención fue la progresión que tuvo eso me gustó bastante la voz de ella también es súper particular me gusta mucho su tono tiene como un tono un poco más grave y sumamente limpio también la música partió súper tranquila y después fue tomando cada vez aires un poco más rockeros acá están como en una mansión en medio de un bosque me encantaría saber en qué parte es eso ya que el bosque se veía bastante frondoso y la mansión se veía bastante abandonada que es básicamente lo que estamos viendo acá la melodía crea un muy buen ambiente desde el principio ella es muy guapa y tiene un estilo bastante particular y deliberado eso se nota y en términos de letra básicamente te está diciendo como que hay veces que uno lo da todo pero a veces dándolo todo las cosas pueden salir mal pero que a pesar que salga mal siempre lo bueno está por venir básicamente diciendo que hay que tener paciencia independiente de y también al mismo tiempo te está diciendo que no hay que mirar atrás y por eso habla como del viento del desierto borrando tus huellas y que es mucho mejor perderse a dar un pie atrás mejor sigues adelante sin saber a dónde pero seguir avanzando que quedarte estático o volver en tus pasos y de hecho es algo que yo ocupo bastante en mi día a día que es enfrentar las cosas salgan bien o salgan mal pero yo siempre he pensado que uno aprende muchas más cosas cuando te ponen en jaque porque así te das cuenta de tus propias debilidades y por ende las puedes potenciar y por supuesto en lo profundo también hace alusión a que no te quedes ahí porque te puedes ahogar pero que al mismo tiempo tienes que pensar que queda mucho por hacer afuera y la frase que se me quedó más de la canción es que el miedo no te detenga úsalo como munición eso lo encontré genial obviamente me gustaría saber su opinión en los comentarios si quieren ayudar al canal pueden hacerse miembros para tener algunos beneficios y eso sería todo por ahora yo soy Golgo nos vemos ¡Gracias por ver el video!